El presidente municipal suplente, Sergio Díaz Espinosa, encabezó en el Deportivo El Tepalcate la entrega de mobiliario y equipo de mantenimiento a 45 escuelas de nivel básico. Acompañado de regidores de autoridades estatales, el municipio entregó más de 5 mil apoyos escolares entre butacas, sillas, mesas y pizarrones, los cuales beneficiarán a más de 17 mil alumnos de educación básica. Nuestro proyecto del nuevo Chimalhuacán tiene bien claro que la educación es un pilar fundamental para el desarrollo de los pueblos, para el desarrollo de las comunidades, para el desarrollo de nuestra patria. Por eso siempre hemos apoyado todas las acciones encaminadas al desarrollo integral de la educación, al desarrollo de nuestras escuelas. Díaz Espinosa pidió a los alumnos cuidar el nuevo mobiliario a fin de que pueda ser de utilidad para nuevas generaciones. Realmente se nos está tomando en cuenta las necesidades que detectamos al inicio de los ciclos escolares y poco a poco nos están renovando nuestro material para el buen funcionamiento de las escuelas. Actualmente, Chimalhuacán cuenta con más de 600 escuelas de nivel básico, media superior y superior, las cuales han sido beneficiadas en infraestructura con aulas, módulos sanitarios, barras perimetrales, techumbres y mobiliario.